El Museo Picasso, colección Eugenio Arias de Buitriago del Lozoya, se encuentra instalado en la Plaza Picasso y fue creado gracias a la donación de las obras que durante 26 años fue atesorando Eugenio Arias, barbero y gran amigo de Picasso. La colección, cedida por Arias a la Diputación de Madrid en 1982, fue trasladada desde Francia a España tras el largo exilio del barbero de Picasso, como le solía llamar el artista. La única condición que impuso Arias fue que se instalara en Buitriago del Lozoya, para responder así a su deseo de crear un museo monográfico en su pueblo natal. La amistad entre Arias y Picasso se formó en la localidad francesa de Vallauris, donde el artista había fijado su residencia con su esposa. Así, Picasso comenzó a acudir en 1948 a la barbería de Arias, donde disfrutaba de la conversación con el barbero. El pintor, fiel a las amistades antiguas, hizo partícipe Arias de su círculo artístico e íntimo de amigos, de los cuales también se conservan recuerdos en el museo. El contenido del museo es variado a pesar de tratarse de una pequeña colección de 65 obras, pues cuenta con cerámicas, mitografías, carteles, dibujos o aguadas. Pero entre todas las obras hay una que destaca del resto. Se trata de la caja donde Arias guardaba las herramientas utilizadas en su oficio. Decorada en todas sus caras con motivos taurinos, realizados con piro grabado, es la única obra conocida de Picasso en la que emplea esta técnica. De este modo, las piezas que se exponen están inspiradas en la convivencia casi diaria de los dos amigos, unas producto de sus frecuentes visitas a los ruedos, mientras que otras surgían de los deseos que compartían. Así, se fue formando esta colección que ofrece una doble vertiente de Picasso, la faceta artística, que caracteriza su vida públicamente, y la de las relaciones más íntimamente humanas, que es la pura amistad entre dos hombres. De este modo, el espacio ha llegado a ser definido como un museo dedicado al arte y a la amistad. En cuanto a la temática de las obras, es más que evidente la abundancia de obras de carácter taurino. En las obras se tratan también otros temas recurrentes en Picasso, como los relacionados con los problemas y derechos humanos con los que el artista se comprometía, como por ejemplo, la paz, la libertad y el derecho de huelga. Ejemplo de ello son Cartel Asturias 1963 o El prisionero y la paloma, litografía muy conocida por ser utilizada frecuentemente por amnistía internacional. Por último, el museo cuenta con una biblioteca por todo aquel que quiera conocer más de cerca la figura y la obra de Picasso. Biografías, estudios de su obra en general y por épocas, de obras individuales, catálogos de museos y algunas de sus obras literarias poco conocidas por el gran público y que hacen de este museo uno de los más completos e interesantes sobre la vida y obra de este genio irrepetible.